Óyeme bien, óyeme bien lo que te voy a decir que esto es para ti, que estás allá y le preguntaron a Jesús que cuál era el mandamiento más que importante ya Jesús había acorchado a los saduceos a otros los había sacado disparado entonces Jesús le respondió algo maravilloso para la época porque había tantos mandamientos y creían que muchos eran importantes y él le dijo amarás a Dios por encima de qué de todas las cosas con alma mente corazón y al prójimo como a quién ahí necesito que digas como a quién a mí mismo al prójimo como a quién no yo quiero que lo hagas que lo hagas así mira al prójimo como a quién como a mí mismo fíjate que Jesús estaba dando por descontado que tú te amas que tú te respetas que tú te valoras y ese es el gran problema de la humanidad incluso de muchos cristianos que no se respetan que no se valoran y que no se aman podemos saber mucha Biblia podemos andar pregonando versículos pero si no hay amor en nuestra vida de nada vale ok de nada por eso el amar es tan importante el amor saca el temor di conmigo el temor el amor te hace respetarte entonces te vas a cuidar de lo que comes de lo que dices cuando te paras al espejo dices yo me valoro yo soy una hija de Dios y no te levantas temprano a decirte estoy gorda estoy fea estoy arruinada estoy fracasada me siento mal y te das todo el palo del mundo y después sabes diciendo cómo estás hermana en victoria eso no es ok por eso hoy a tonuevo y aquellas personas que están allá guardadas hoy les hablo porque mi mayor función es que nos respetemos ustedes niños que se respeten que se valoren que se amen no con narcisismo pero le tenemos miedo para no parecer demasiado inmodestos entonces no nos dicen un piropo oye que bien haces eso ay no no es el Señor recibe esa bendición dice yo soy bueno haciendo eso gracias a Dios no una falsa modestia no no ahí por la gracia del Señor hay gente que lo hace mejor no recibe lo amate valórate respétate pero nosotros somos nuestros más grandes verdugos nuestros más grandes críticos si no me amo yo mismo y si no me respeto yo mismo cómo puedo respetar y valorar a otros es mentira por eso esta canción alguna vez cuando llegué a una a una parte de los Estados Unidos con mi esposa me encantó porque habla del amor de Dios y yo con esto voy a orar por tu vida y con esto vamos a cerrar para darle gracias a Dios por tu vida porque sé que donde estás allí donde están los jóvenes de todas las edades los jóvenes y te hablo a ti que estás allá guardado que dijiste no yo no voy porque eso es una vaina de religión y Moisés se volvió religioso para nada te hablo a ti con el corazón para que a partir de mañana tengas una nueva palabra y tú critiques al que te critica el verdugo que llevas aquí que cuando dices oye que bien lo hice no pero yo cuando bailaba en mi natal barranquilla y yo hacía así lo decía y había alguien que llegaba y decía oye tú si bailas tú bailas ahí pero allá a la vuelta hay un man que baila ese si baila bajando la caña no por eso muchos argentinos me encanta eso son campeones en el mundo de muchas cosas no te has fijado por qué porque los papás la mamá los esposos siempre dicen si que bonita te ves que linda sos un fenómeno sos la mejor sos una campeona sos un brilla quien no crece así con una autoestima amándose dime nosotros no mira al otro y la ropita que te puso es la patica tan flaca salió igualita la madre y después que le dicen vamos sé una campeona pero con esta patica flaca es tiempo de amarte es tiempo de valorarte yo me valoro por eso cuando hice el ejercicio frente al espejo de decirme no cosas de actitud mental positiva porque eso no dura sino con la palabra con las promesas que Dios me dijo yo soy un hijo tuyo tú dijiste que me pondrás por cabeza y no por cola y me miro al espejo al principio me costaba porque no me lo creía de tanto palo que me he dado en la vida fracasado y todo lo que tú quieras entonces vamos a empezar a reconciliarnos a tu nuevo porque aquí hay gente líder todos los que están aquí son líderes porque influencian a alguien y porque están llamados nunca es tarde para hacer lo que Dios dijo que ibas a hacer nunca es tarde para administrar cosas alto gobierno nunca es tarde para ser una persona de bien que influencie por el mundo entero porque Dios abre puertas que nadie puede cerrar y Dios cierra puertas que nadie puede abrir Padre Santo yo te doy gracias por Ato Nuevo te doy gracias por cada una de las personas que están aquí Dios y que tú hoy trajiste incluso algunos hermanos Señor que han dudado de que tú eres un Dios de misericordia y tú renuevas las misericordias cada día yo te pido que en los hogares donde no hay amor incluso en los hogares de hermanos cristianos tú pongas el amor les pongas nuevos ojos para que vean con apetito con amor a sus esposas y al revés también que podamos tener bocas maravillosas que bendigamos a nuestros hijos que le digamos eres grande eres maravilloso cuántos goles hiciste hoy dos eres una preciosura eres una bendición y no Pedrito hizo cuatro cuando vas a hacer dos cabezón hoy Señor nosotros te damos gracias porque transformamos nuestra boca porque si transformamos nuestra boca y nuestra mente entenderemos la voluntad buena agradable perfecta de Dios y sabremos que somos hijos amados, estimados, valorados yo hoy declaro para tu nuevo un nuevo tiempo un tiempo de vida, un tiempo de nueva mente un tiempo de verdadera ilusión en Dios confiando que si tú confías en un Dios maravilloso Él hará proezas, Él hará maravillas y te cambiará la forma de hablar, de andar, de caminar y no te convertirá en algo religioso sino en vida, en vida en abundancia yo lo reclamo por el poder del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que de aquí se levanta gente que aquí en Ato Nuevo cesa la enfermedad, cesa la escasez cesa los pensamientos mezquinos cesa la enemistad y abunda el amor de Dios yo jamás yo jamás podré entender como me amaste sabiendo bien sabiendo bien como soy tú me compraste un lugar en tu mansión en tu cielo santo y es que no y es que no merezco tanto gracias te doy amor de Dios inmenso amor amor que todo entrega tú me has dado tú me has dado vida nueva y me llenas amor de Dios inmenso amor amor que todo entrega tú interrumpes tú interrumpes mi tristeza y Él te llena te llena de gozo de alegría y así haya o no haya sentirás el gozo que es esa emoción anclada con la certeza de que aunque estés en problema Dios pondrá todas las cosas en su lugar más temprano que tarde y me llena te amamos Dios porque eres vida 1, 2, 1, 2, 3, 4 que va y eso a tu nuevo arriba nuevo tiempo te olvida que abunde ese amor de Dios hockey, hockey, hockey te amas amor de Dios amor de Dios inmenso amor amor que todo lo puede inmenso Dios amor de Dios eso a tu nuevo Dios te bendiga siempre a tu acero de bendiciones para ti somos la gente del camino acuerda